Tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te dé Pegadita a la pared, sucia Vamos a chingar otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mama si te estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, dame, con algo me salgo Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, dame, con algo me salgo Dame, 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 contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dime esos balcón, dame con algo me salgo